saludos amigos en este vídeo tutorial voy a mostrarles la forma que tengo para resolver el ejercicio que les planteé en el vídeo anterior el vídeo pasado y vamos a verlo aquí esto nos ayuda bastante porque lo que quería era un tetraedro con la esfera que lo circunscribe centrada en el origen de un sistema del sistema de coordenadas entonces vamos a hacer lo siguiente bueno ya les adelanto desde ahorita que voy a usar el banco de trabajo par design y el banco de trabajo curvas entonces vamos a ver ahí el d y el dynamic data ok bueno vamos aquí entonces en el banco de trabajo de la invitada almaceno 2 dos propiedades una la llame lado el grupo lo llame tetraedro y entonces todo es el lado del tetraedro y vale 100 milímetros como como lo quería como estaba proponiendo y aquí que casi no se ve vamos a colocarlo así esta separación entre dos lados vamos a ver qué es es la longitud del lado es decir 100 entre la raíz de 2 la explicación de esto lo voy a hacer en otro vídeo está por ahora es vamos a ver qué es esto en el desarrollo ok entonces lo que voy a hacer lo siguiente voy a crear un cuerpo aquí y en ese cuerpo voy a crear un segmento de recta solo eso pero un croquis con un segmento de recta entonces yo voy a crear esto en el plano xz vamos a crear un segmento de recta vamos a crear un segmento de recta y esto va a ser tan simple como esto voy a colocar esto aquí esto aquí y este le voy a aplicar la la propiedad de simetría y voy a restringir a que esto sea vertical ok y ahora esto quiero que sea de un lado que la longitud esta va a ser de de punto separación separa lados ok esto está completamente restringido y ahí lo tenemos ok cerramos esto y ahora voy a construir otro vamos a colocar esto así para que se vea voy a crear otro croquis está bien y este croquis lo voy a colocar en el plano xz también entonces vamos a ver porque esta es una forma de dibujar el croquis el croquis no el tetraedro una forma alternativa a la que ya hemos usado entonces voy a utilizar esto de acá aquí y ahora vengo para acá y quiero que esto esté así aplicamos la propiedad de la 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 simetría y ahora vamos a imponerle que esto valga el lado db punto lado 100 milímetros ok cerramos esto esto está en el plano como estoy diciendo en el plano de xz ahora voy a hacer otro en el plano y z y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí y z y ahora fíjense lo que está ahí lo que voy a hacer es lo siguiente otra vez tengo esto y vamos a ver esto de esa manera y voy a colocar esto así bien esta ya está tiene esa restricción esto esto y esto y vamos a decirle que esto también valga lado db lado lado ok cerramos y ahora fíjense esto que está acá representan dos lados del tetraedro y cuando yo una esto con esto si estos vértices este con este este con este este con y estos si los extremos de esos de esos segmentos rectos voy a tener el tetraedro que quiero y eso lo voy a hacer con el banco de trabajo curvas pero antes de eso yo voy a dibujar la esfera vamos a diseñarla acá y esto lo voy a hacer vamos a hacerlo aquí en el plano xz vamos a xz vamos a xz y ahora voy a tener un parque para obtener la semicircunferencia la circunferencia hago la esfera pero en alguna semicircunferencia allí esto no está esto tiene que estar ahí sobre el eje y ahora lo que quiero es esto vamos a colocarla allí y ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de geometría externa y voy a obligar a que este esta circunferencia este sobre esto está completamente restringido si alguien tiene curiosidad por saber cuánto vale la es el radio de esto vamos a mostrarlo allí y esto vale esa cantidad ok también se pudiera calcular esto no lo voy a hacer y ahora lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a construir aquí la esfera ya de una vez a partir de la rotación de esto pero voy a para que la esfera quede de una vez como quiero voy a colocar esto en una transparencia de 80 está 80 y ahora voy a hacer la rotación de esto y ya tenemos lo que queremos y si se dan cuenta la esfera está circunscribiendo lo que va a ser el tetraedra bueno voy a ocultar este que está acá y la esfera y ahora lo que quiero es unir estos vértices este con este con este y este también con los otros con aquellos entonces me voy al banco de trabajo curvas yo tengo aquí un atajo y ahora voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar esto ese vértice y este vértice y le digo que hago un segmento de recta lo oculto para que me sea más cómodo para que no interfiera pero bueno esto mantengo el control presionado la tecla control presionado y ahora voy a seguir aquí y aquí y aquí tengo el tercero lo que estoy creando recién vamos a ver cuál era este me falta vamos a ver si realmente voy bien no el tercero no era ese vamos a borrarlo y me faltan estos dos ok voy a hacerlo y se los muestro ahora ok ahí están los cuatro los seis lados del tetraedro no lo quise hacer grabando lo que estaba haciendo porque era un poco incómodo a veces seleccionar el punto este y para para darle uniformidad a esto voy a colocar esto en blanco también selecciono estos tres y le digo que el color de la línea sea blanco blanco aquí seleccionamos aquí y ahora ahí tenemos nuestro tetraedro ahorita vamos a medir a ver si realmente eso tiene 100 centímetros que creamos allí vamos a mostrar aquí la la esfera entonces bueno este ejercicio vamos a mostrar lo que les digo yo voy a hacer una cosa yo voy a utilizar esta herramienta de medición pero también voy a voy a colocarle las medidas y luego y luego las muestro para no estar en esto de seleccionar o no los puntos ok voy a mostrarles lo que lo que hice durante la pausa ya estos dos estaban requerido que valieran 100 milímetros de longitud y ahora lo que hice luego de esto fue unir los vértices que se muestran allí no ahí está entonces y las medidas que me da son estas de acá solamente coloque los cuatro porque son las líneas que cree con esta herramienta y ahora vamos a mostrar aquí la esfera que está circunscribiendo y vamos a asegurarnos vamos a mostrar que eso realmente está en el origen acá está el centro de la esfera bueno eso eso es el ejercicio vamos a ocultar las medidas acá es el ejercicio que le estaba planteando un poco libre de seguro que como es tan libre muchos pueden ofrecer otras soluciones quise plantear la forma de hacer este tetraedro de esta manera porque así de esa manera aparecen definidos los tetraedros por ejemplo un artículo de matemática aplicada que leí hace un tiempo bueno eso eso es lo que les tenía si les ha gustado el vídeo les los invito a que le den pulgar arriba saludos chao y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.